y bueno a todos chicos como estáis aquí chomsi de nuevo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar y os voy a demostrar la importancia de tener unas buenas enfermerías como veis ha empezado el evento de matanza entre reinos y he despertado ya ardiendo si os explico un poco puse escudo de ocho horas y esta mañana pues se me ha olvidado de poner el otro escudo de ocho horas todo por querer ahorrar un escudo de tres días que he acabado teniendo que poner por lo tanto qué es lo que ha pasado que he perdido todas las tropas 281 mil tropas y en este vídeo es para explicaros a todos la importancia de tener muy buenas enfermerías y sobre todo este cristagón aquí de piedad y también tener las habilidades en soporte vale primero de todo vamos a dejar las tropas un momento vamos a coger esto aunque no tengamos primero de todo contra las enfermerías a más nivel las tengamos nos costará menos tiempo en curarlas todas como veis vamos a ver si nos queda un poco de hierro vale mira curar todas las tropas nos consume bastante recursos así que vamos a curar las que podamos vamos a quitar esto vamos a curar esto esto bueno como veis consume mucho hierro así que vamos a curar esto hasta aquí ahora con este cristagón lo que hemos conseguido es que la capacidad de enfermería a 20 27 mil porque como veis tenemos 20 mil más siete mil 991 que es como un atributo que tiene aparte que tú le puedes poner entonces con esto ya hemos ganado 27 mil de capacidad más ahora vemos si nos vamos aquí la capacidad total de mi enfermería son de 387 mil vemos que si quitamos el cristagón y ponemos otro la capacidad baja de 324 mil por lo tanto si hubiera tenido muchas más tropas las hubiera perdido aquí vemos la gran importancia también vamos a colocar de nuevo esto en caso de que nuestras habilidades no las hayamos tenido un soporte sino en combate o en desarrollo esto hubiera disminuido a 200.000 a 150.000 incluyendo en el cristagón de la piedad que aumenta la enfermería y por lo tanto hubiera hubiéramos perdido casi todas las tropas así que con este vídeo os estoy demostrando la importancia de tener buenas enfermerías como veis yo tengo 12 perdonar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 enfermerías al nivel 26 y 25 las enfermerías están a un nivel bajo tendría que tenerlas todas al máximo nivel siempre hay que tener las enfermerías al mismo nivel que tienes el castillo también aparte tener muy buenas ciencias en el apartado de un momento militar si es militar dejar un momento que no no me acuerdo desarrollo aquí en desarrollo en facilidades médicas y hay otra por aquí y centro médico el centro médico lo que hace es aumentar la capacidad por lo tanto hasta 15 veces 2000 por lo tanto tendríamos mucha capacidad de aquí más aún nivel actual 20.000 tropas más también herbología que lo que hace es aumentar la velocidad de curación que mira vamos a investigarlo ahora que lo tengo bastante bajo en este castillo así que como estáis viendo es muy importante todo esto tener un buen cristagón de la de piedad y sobre todo también no seáis tacaños no seáis tacaños con los escudos porque por un error mío de no querer gastar escudos de tres días y querer gastar escudos de ocho horas se te olvida porque no puedes estar todo el día conectado a este juego lo puse por la noche a las 12 de la noche o así el escudo de ocho horas y esta mañana o te despiertas tarde o no tienes tiempo se te olvida poner el otro escudo y ya está y encima en el evento de matanza de reyes como veis ha sido este castillo de aquí os enseñaría los reportes pero recientemente he instalado el clash of kings y no me sale ningún reporte no no me sale ningún reporte por lo tanto aquí tengo algunos mensajes de que me habían avisado bueno espero que este vídeo os haya gustado y que os haya hecho ver la importancia de tener las enfermerías una recomendación tener eso ocho enfermerías una cosa así pero 1 2 3 4 5 6 7 6 8 enfermerías al nivel máximo de tu castillo en este caso las tengo 25 26 por lo tanto tendría que subirlas a 28 por lo menos y también lo del escudo no seáis tacaños hace falta gastar escudo los gastáis si sois niveles bajos esconder tropas y son niveles altos escudo y arreglado así que este vídeo espero que os haya gustado a todos no sé qué título le pondré la verdad pero intentar compartirlo con vuestros amigos para que vean la importancia porque os he traído un claro ejemplo de lo que os podría pasar a cualquiera de vosotros por lo tanto espero que os haya gustado el vídeo 50 likes para un próximo consejo un próximo vídeo de lo que sea y nos vemos en el próximo vídeo adiós